3.2 policías del municipio de Chilchote y Tangancícuaro fueron consignados ante el juez penal de este distrito judicial por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro y homicidio. Entre los agentes detenidos se encuentra el director de seguridad pública de Chilchota, quien reconoció su relación con una célula criminal, de los cuales recibían aportaciones económicas a cambio de facilitar sus actividades delictivas. El mando declaró ante las autoridades de la Procuraduría de Justicia Estatal que el martes pasado elementos de su corporación proporcionaron información a un grupo de plagiarios para que pudieran cobrar un rescate. Durante este hecho perdió la vida un policía ministerial. Los policías municipales fueron trasladados al Centro de Reinserción Social Francisco J. Mujica, donde se resolverá su situación jurídica. Gracias por ver el video.